Sí, yo me llamo Elena, tengo 42 años y he trabajado un poco de todo. He trabajado en un taller de plancha a nivel industrial, he trabajado de dependienta, he trabajado en una granja de huevos... Vamos, en lo que me salga me da lo mismo. Yo llego a esta situación después de que mi marido sufrió un accidente de trabajo y después de un año de baja la empresa le despide. Los ingresos se mermanen un tanto por ciento muy importante. Y es cuando yo empiezo a tener los primeros problemas con la hipoteca. La situación es que cuando él está de baja yo llego a un primer acuerdo con el banco, le explico la situación y el banco muy amablemente me concede un año de carencia, que eso lo que significa es que nada más pago intereses, pero no amortizo nada de capital, pero a cambio tengo que hacer una nueva escritura de hipoteca. Se me amplía en años y a mí se me asegura por parte del banco a nivel de palabra que el diferencial que yo tenía con el Euribor no me iba a variar. Y cuál es la sorpresa, o más que la sorpresa, la ignorancia de aquel momento, de que cuando yo tengo las escrituras nuevas en mi poder y las leo, me han cambiado el diferencial, además en una puntuación bastante alta. De manera que cuando termino ese año de carencia, la subida que a mí me mete la letra es de casi más del 100%. O sea, yo paso de pagar 350 euros que pagaba durante ese año de carencia, que eran solo los intereses, a pagar 925 de intereses y capital. Decir por delante que de los 925 euros, de capital solo amortizaba 200. Los otros 700 eran intereses, porque es como si hubiera empezado otra vez con la hipoteca desde cero. Al año mi marido se vuelve a quedar en el paro y, claro, aunque vuelvo a renegociar con el banco esa letra y me la bajan a 750 euros, con 1.000 euros de paro y seis personas para comer, las cuentas no salen. Es imposible. Con dos hijos mayores de edad que económicamente no se pueden independizar, con lo cual nos quedaríamos los seis en la puñetera calle. Lo que espero es que de aquí a que a mí me llegue ese momento se haya conseguido cambiar la ley hipotecaria y, como mínimo, ya que voy a perder mi casa y se la va a quedar el banco, que con mi casa no se siga haciendo negocio. O sea, con la entrega de mi vivienda a mí se me cancela la deuda que mantengo con el banco, puesto que a día de hoy el banco se quedaría con ella, pero yo seguiría dividiéndole una cantidad de dinero bastante grande, y con lo cual también me imposibilita a la hora de acceder a un alquiler o de acceder a otro tipo de vivienda, porque económicamente no podría. Aparte de que sales en el RAI, en el ASNEF, en todos los listados demorosos habidos y por haber y te deja completamente en una indefensión legal absoluta. Yo a nivel personal reclamo la adopción en pago y a nivel, como miembro de la plataforma, lo mismo, o sea, la adopción en pago, el alquiler social, porque además con estas casas que se están quedando ahora mismo vacías, los bancos no están haciendo nada, las están dejando en stock para que cuando la burbuja inmobiliaria vuelva a hincharse, volverlas a vender, de manera que de una vivienda van a cobrar por dos partes. O sea, entonces exigimos que esas viviendas sean de alquiler social, que nos dejen vivir como personas. Sí, tampoco pedimos un pisito como el del principito, queremos una casita para vivir dignamente, nada más.